Para reportar situaciones de riesgo en todo el país, ya está disponible la aplicación del número de emergencias 911 para cualquier tipo de teléfono celular. Esta aplicación móvil permite informar sobre alguna situación en las áreas médicas de protección civil o seguridad. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la aplicación también cuenta con la opción de emergencia silenciosa a través de un botón de pánico que se activa a los tres segundos de oprimirlo. La aplicación móvil es gratuita y favorece a una mejor atención al usuario al minimizar el tiempo de respuesta y ubicación en caso de una emergencia, ya que el sistema está enlazado al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Tlaxcala C4. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Adán Morales, Ahora Noticias.